Buenas tardes Quiero que vaya abriendo su Biblia por favor en Lucas capítulo 8 Lucas 8 Versículo 15 Voy a hablar sobre el corazón bueno y recto De eso vamos a hablar En esta tarde Voy a leer, usted me sigue ahí en Lucas 8, 15 Dice así Mas la que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia En el contexto de este versículo que acabamos de leer Se encuentra la parábola conocida como del sembrador Jesús aquí en esta parte del evangelio Les explica que de manera fundamental O fundamentalmente existen cuatro estados del corazón del ser humano Si leemos el contexto en Lucas 8 pero a partir del versículo 11 Vemos la explicación de Jesús que le da a la parábola Que previamente les había enseñado a los discípulos Y ellos le preguntaron Señor no, no entendemos muy bien ¿Nos quieres explicar? Y Jesús se las explica En Lucas 8, 11 Les da la explicación Y les dice Esta es pues la parábola La semilla La semilla es la palabra de Dios Versículo 12 Y los de junto al camino Son los que oyen Y luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra Para que no crean Y se salven Como en este momento Todos están oyendo Pero quizás no todos están con el corazón Aplicado A lo que estamos haciendo Y dice que viene el diablo Y se roba la semilla La quita del corazón Y esto evita que la palabra de Dios Produzca el nuevo nacimiento Y se salven Dice el versículo 13 Los de sobre la piedra Son los que habiendo oído Reciben la palabra con gozo Con alegría Les gusta Como es toda la predicación Bien bonita dicen Pero estos no tienen raíces Dice Creen por algún tiempo Y en el tiempo de la prueba Se apartan Vienen las pruebas de la vida Vienen los ataques Vienen las descalificaciones Te hacen bullying en la escuela En fin Entonces Como no les gusta enfrentar Esa parte Que incluye en la vida De un cristiano Pues se apartan Y dicen No, no, yo mejor Ahí muere Yo en paz con todos ¿Verdad? Y se hace infructuosa la palabra Dice el versículo 14 La que cayó entre espinos Estos son los que oyen Y reciben ahí la palabra Pero oyéndose Son ahogados Y la semilla no crece Ni da fruto Son ahogados Por los afanes Y las riquezas Y los placeres de la vida Y no dan fruto No, pues es que Mi carrera no me da Tiempo para Dios Mi trabajo no me permite La verdad a mí Mira, yo trabajo mucho Y el fin de semana Pues me gusta ir al antro Me gusta irme de fiesta Entonces así como que Para el Señor Como que no Y la palabra de Dios No, pues es bonita Sí, yo la he escuchado Pero todo eso Ahoga la palabra Y no da fruto Y la gente se queda Sin conocer al Señor Pero dice el versículo 15 Más la que cayó En buena tierra Estos son los que Con corazón ¿Qué? Bueno y recto Retienen la palabra Oída Y dan fruto Con perseverancia El corazón El corazón Bueno y recto Que retiene la palabra ¿Sí? El corazón bueno En el griego Es una palabra Que si Se puede traducir Hermoso O sea El corazón hermoso Habla en relación con Dios O sea Dios ve un corazón Hermoso Y bueno El corazón bueno Es un corazón hermoso Habla de aquello que Que hace el corazón De manera correcta Habla de un corazón bueno Noble Honorable Por ejemplo El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Le da instrucciones Y le dice Mira Timoteo Quiero que enseñes A los ricos De tu congregación A que Sean de buen corazón De un corazón bueno De un corazón generoso Y le dicen Primera Timoteo 6 17 A los ricos De ese siglo O de este mundo O los que él conocía allí Manda Que no sean altivos Mandar significa Dar instrucciones Instruyelos Darles instrucciones Timoteo De que no sean altivos Porque tienen dinero Que no anden Depresumidos Ahí con su ropa de marca Y con sus relojes Finos Y con su carro De lujo Diles que no se les suba Porque eso no es bueno Eso no nace De un corazón bueno Timoteo Enseñales Darles instrucciones Tampoco Dice También enseñales Que no pongan La esperanza En las riquezas O su confianza En las riquezas Las cuales son Inciertas Que significa Que las riquezas Son inciertas Significa que Hoy las puedes tener Y mañana se te vuelan Se te esfuman No son Son inciertas Esas pueden estar Ahorita en tu mano Le puedes tener Un capital Y al rato Ya no tienes nada No dice Enseñales A ellos Que sean De un corazón bueno Un corazón recto Que pongan Su confianza En el Dios vivo Dice Que nos da Todas las cosas En abundancia Para que las disfrutemos Y en el versículo 18 Dice Instruyelos Dales instrucciones Para que hagan el bien El buen hombre Del buen tesoro De su corazón Saca buenas cosas Que hagan el bien Que sean ricos En buenas obras Las buenas obras Salen de un corazón bueno De un corazón recto Que sean dadivosos Que sean generosos Entonces La instrucción apostólica Es para los pastores A que instruyan A la gente A como desarrollar Y tener un corazón bueno Por eso Le escribió esto Pablo a Timoteo El mismo Pablo Le escribió a Tito Y le dice Que enseñe también De manera insistente A los que creen en Dios Para que tengan Un corazón bueno Un corazón recto Tito 3.8 Dice así Palabra fiel Es esta Y en esas cosas Quiero que insistas Con firmeza Enseñaba Con insistencia Enseñales Con insistencia Con firmeza Para que los Que creen en Dios ¿Cuántos creen en Dios? Entonces esto es para nosotros La instrucción apostólica Para los hombres De aquel tiempo Pero también para nosotros Nosotros Que decimos Somos creyentes en Dios Dios quiere Que tengamos Un corazón bueno Para que del corazón bueno Nos podamos ocupar Como dice aquí Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse En buenas obras Estas cosas Son buenas Y útiles A los hombres O sea Desde el punto de vista De Dios Él asume O se ve claro En la Biblia Que el creyente Desarrolla un corazón bueno Un corazón recto Un corazón Que hace buenas cosas Que no hace mal Al prójimo Y como dice La alabanza Que está fundamentada En un salmo Que no habla Para calumniar Que no desea El mal a su vecino O sea El corazón bueno Siempre Bendice Y da cosas buenas A su prójimo Cosas que benefician Y son de provecho Y de bendición A los demás hombres El mismo San Pablo Le escribió A los gálatas Que parecía Como que Estaban Siendo vencidos Por lo malo Porque en Gálatas 6.9 Si lo busca Ahí les anima El apóstol A no cansarse De hacer el bien Es muy interesante Esta exhortación Vamos a analizarla Gálatas 6.9 Les dice No nos cansemos Pues de hacer el bien Porque les hace Esta instrucción A los gálatas Algo estaba sucediendo En las vidas De algunos De los cristianos En Galacia Cosas que Pueden estarles sucediendo A algunos de nosotros También Porque les dice No nos cansemos De hacer el bien Aquí Cansar El verbo La palabra La frase No nos cansemos Significa O tiene también Otros significados No perder el ánimo No desmayar Pero En que Dice No pierdan No se cansen No pierdan el ánimo No desmayen De hacer el bien Una de las De tantas verdades De la Biblia Es Que hay una lucha real Entre el bien Y el mal Cierto Bueno Nosotros estamos Del lado De la luz A ese reino Fuimos trasladados Es el reino Del bien Es el reino De Dios Y en contraparte Tenemos al reino De las tinieblas Bueno Es una lucha Innegable De la verdad Contra la mentira De la agresión Contra el respeto De la maldición Contra el bendecir No es cierto Del robo Contra el respeto De las pertenencias Del otro Del no Del no tomar La vida de otro De no matar De respetar La vida Del otro Hay una lucha Esa lucha Es constante Es cotidiana No hay día Que no tengamos luchas Con tentaciones Con gente De corazón malo Todos los días Estamos como Esos dos que están En una mesa Tomados de la mano A ver quien vence Y Una Dos Tres Y comienzan A ejercer Toda La fuerza Que tienen En sus bíceps Empiezan A forcejear Llega un momento En que Uno de los dos Va cediendo Porque uno de ellos Siempre tendrá Más fuerza Que el otro Si Bueno Así estamos nosotros Contra el mal Entiende Contra el enemigo Contra las fuerzas Del mal Contra el pecado Que muera Nuestros miembros Estamos como Como haciendo Esta lucha La lucha cotidiana Pero llega un momento En que Nos empezamos A debilitar Pero no se nos Debe olvidar Que mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo No se nos debe Olvidar Que el Señor Venció en la cruz Y nos hizo Más que vencedores Pero es una Realidad Que podemos Llegar a cansarnos De estar Haciendo Constantemente El bien Porque es una lucha Y a veces Vas a sentir Que la fuerza Se te acaba Y puedes empezar A desmayar Y a perder El ánimo Y la exhortación De Pablo Es no nos Cansemos Pues de hacer El bien Porque a su Tiempo Cegaremos Si no Desmayamos O sea A su tiempo Veremos La cosecha De todo El bien Que hemos Nosotros Sembrado No se Cansen De ayudar Al prójimo No se Cansen De orar Por el El familiar Que no es cristiano No se Cansen De ser Respetuosos No se Cansen De ser Íntegros No se Cansen De guardarse En fidelidad En la familia No se Cansen No se Cansen No se Cansen Porque llegará El momento En que Cegaremos Si no Desmayamos Hay quienes Si son Vencidos Y su Postre Estado Viene a ser Peor Pablo Dice No seas Vencido De lo Malo Si no Vence Con el Bien El mal De ahí La necesidad De desarrollar Un corazón Bueno Que se Alinee Con el Corazón De Dios Un corazón Recto Que se Alinee Con el Corazón De Dios Entonces Entonces es Es una Realidad No podemos Negar Que hay Esa Lucha Cotidiana Sales A la Escuela La gente Es agresiva Se Pelean Te Ofenden Es Una Lucha Constante La verdad Y en la Biblia Se Registra Un Caso De un Hombre Es Un 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 Caso Muy Ilustrativo Un Hombre Llamado Asaf Si van Abriendo Su Biblia En el Salmo 73 Quien Era Asaf Asaf Era un Hombre Dedicado A servir A Dios Asaf Era un Hombre Llamado Por Dios Para Servirle En que Área Servía Con todas De toda Su vida Entregada Al servicio A Dios Él Era un Levita Asaf Salmo 73 Asaf Era un Hombre Cuyo Ministerio Consistía Fundamentalmente En Dirigir La Alabanza En la Casa Del Señor O En el Tabernáculo Él Era Quien Así Como Julio Nos Dirigió La Alabanza Llevaba Al Pueblo En La Adoración En Alabanza Al Señor Pero Él Estaba Dedicado Y Alguien Que Está Dedicado Al Ministerio Tiempo Completo Tiene Una Doble Responsabilidad ¿Por qué? Porque al Estar Frente A Los Demás Tenemos Una Responsabilidad Más Fuerte Porque Debemos De Ser Ejemplo Sin 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 embargo La Biblia No Esconde Que Somos Humanos Y Asab En Este Salmo Nos Cuenta Su Experiencia Una Experiencia Difícil Pero Muy Interesante Es Que Nosotros La Pues La Analicemos Porque Es Palabra De Dios Que Puede Traer Consuelo A Nuestros Corazones En El Versículo Uno Del Salmo 73 Que Por Cierto Todos Los Salmos Son Cantados Todos Los 150 Salmos De La Biblia Son Cantados Porque La Palabra Salmo Significa Un Canto Acompañado De Instrumentos De Cuerdas Puede Ser El Arpa En Aquel Caso Del Rey David Por Ejemplo Entonces Este Es Un Salmo Cantado Y Aquí Hay Un Principio Que Yo Quiero Compartir Con Ustedes Asaf Está Cantando Su Experiencia Si Y Es Algo Muy Provechoso Para Cada Congregación Que Cada Congregación Sus Músicos Cantaran Sus Propias Experiencias Que Vamos Teniendo En El Desarrollo Y En El Caminar De Cada Congregación Se Acuerdan Ustedes Cuando Israel Salió De Egipto Y Pasó El Mar Rojo En Una Experiencia Maravillosa Se Abrió El Mar Rojo Y Pasaron Como Por Tierra Seca Dice la Biblia Que María Tomó Un Pandero Y Le Siguieron Otras Mujeres Companderos Y Y Empezaron A Cantar En Alabanza Espontánea Dios Y Empezaron A Decir Que El Señor Había Echado A La Mar Al Ginete Y Al Caballo O Al Caballo Y Al Ginete Y Desarrollaron Un canto Bastante Interesante Y Ellos Cantaron Su Propia Experiencia Es Bonito Es Bueno Cantar Los Cantos Que Cantan En Algunas Iglesias En Estados Unidos En Australia Etc Pero Es Muchísimo Más Provechoso Que Cada Congregación Cantara Sus Propias Experiencias Más Del 90% De Los Cantos Que Entonamos Aquí En Casa Adoración Son Cantos Compuestos Por Los Cantores De Esta Congregación Y Todos Están Basados En Las Experiencias De La Congregación Hay Muchos Cantos Que Han Surgido De Predicaciones Que Hemos Dado Y Están Allí Como Julio Que Está Allí Están Otros Que Componen Está Yanet Por Allí Y Escuchan Algún Mensaje Y Les Brota Algo Del Mensaje Y De Pronto Lo Plasman En Un Canto Entonces Cuando Los Cantamos Como Todos Los Que Hemos Cantado Hoy La Mayoría Son De Casas De Oración Es Como Al cantar La Experiencia Como Que Recobra Más Vida Más Sentido Entonces Asaf Canta Su Experiencia Nosotros No Lo Vamos A Cantar Ahorita Pero Vamos A Leerlo Pero Lo Vamos A Analizar Porque Es Palabra De Dios Salmo Uno Asaf Comienza Bendiciendo A Dios Diciendo La Grandeza De Dios Dice Ciertamente No Tengo La Menor Duda Que Es Bueno Dios Para Con Israel Pero Lo Añade Una Frase Para Con Los Limpios De Corazón O sea Dios Es Bueno Para Con Los Limpios De Corazón Esa Esa Obviedad Si Luego en el Versículo Dos Comienza A narrar Su Experiencia En Cuanto A Mí Casi Dice Se Deslizaron Mis Pies En Cuanto A Mí Dice Por Poco Resbalaron Mis Pasos Estuve A Punto De Irme Al Abismo Que Le Había Pasado Porque Dice Que Estuvo A Punto De Deslizarse A Punto De Irse Al Abismo Y De Caer Con Fatales Consecuencias Que Le Había Pasado En El Versículo 3 Nos Da La Respuesta Que Fue Lo Que Le Había Pasado La Razón Dice En El Versículo 3 Porque Tuve Envidia De Los Arrogantes Como Como Esa Eso A Ver Alguien Que Está En La Presencia De Dios Alguien Que Tiene Un Corazón Bueno Alguien Que Adora Al Señor Que Tiene Un Corazón De Adorador Como Asab De Pronto Tiene Envidia De Los Arrogantes De Aquel Que Tiene Un Corazón Soberbio Altivo Algo Anda Mal Allí Porque Él Llegó A Este Momento O Este Episodio En Su Vida En El Que Tuvo Envidia De Los Que Tenían Un Corazón Altivo Que Pasó Dice En El Mismo Versículo 3 Viendo La Prosperidad De Los Impíos O Como Dice Una Una Traducción Una Versión Porque Estuve Observando La Prosperidad De Los Malos Pues Yo Llego En Mi Bicicleta A La Congregación Y De Pronto Veo Que Aquel Que Hasta Se Burla De Dios Ya Trae Un Mercedes Benz En ¿Dónde Consiste Su Error Aquí En Que Empezó A Comparar Y A Darle Un Valor A Las Cosas Terrenales Un Valor Que No Tienen Delante De Dios La Biblia Dice Que Debemos De Poner Nuestra Vista En Las Cosas Que No Se Ven Porque Esas Son Eternas No En Las Temporales Las Temporales Son Pasajeras Pero Las Que No Se Ven Como Dios El Corazón Ponerlo En Dios Eso Es Ponerlo En Dios En La Eternidad Entonces Aquí Él Nos Está Narrando Su Error Empezó A Ver Cómo Prosperaba Aquel Mira Nomás Y Yo Que Ya Me Estoy Dedicado A Servir A Dios Sirvo Al Señor Hago Esto Hago El Otro Le Hecho Ganas Y A Veces Difícilmente Saco La Quincena Y Aquel Mira Que Hasta Se Burla De Dios Va A Los Conciertos De Vicente Fernández Va A Ir Al Último De Su Despedida Y Yo No Tengo Ni Siquiera Para El Camión Para Ir A La Congregación Que Es Gratis Empezó A Ver Tuvo Envidia De Los Arrogantes Empecé A Ver Comencé A Observar Cómo Prosperaban Los Impíos Los De Corazón Malo Dice El Versículo Cuatro Porque No Tienen Congojas Por Su Muerte O sea No Se Preocupan Están Todos Felices Campantes Su Vigor Está Entero Se Ven Muy Bien Y A 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 Espalda Me Duelen Los Pies Me Duele Todo Dice El Versículo Cinco No Pasan Trabajos Como Los Otros Mortales Ni Son Azotados Como Los Demás Hombres Bueno Esa Era Su Perspectiva Pero La Verdad Es Que Todos Todo Ser Humano Sufre Si o No Y Las Pasa De Todas Lo Que Pasa Es Que En El Mundo La Apariencia Cuenta Mucho En El Mundo La Gente Aparenta Por Lo Que Viste Por Como Vive Por El Auto Que Trae Por La Ropa Que Tiene Cuando A Veces Vamos Salimos De Casa Muchas Veces Muchas Ocasiones Nos Encontramos Este Las Grúas Con Autos BMW Mercedes Benz Land Rover Estoy Hablando De Millón Y Medio De Pesos Hasta Dos Millones De Pesos En Grúas Y Yo Yo Le Digo A Mi Esposa Le Digo Mira Esa Camioneta Land Rover Que Llevan No Se Descompuso Se La Están Llevando Porque No Pudieron Pagar Porque La Gente Le Gusta Aparentar Entonces Creen Que Porque Usan Un Auto Así Los Demás Los Ven Dicen Ay Mira Nada Más Traen Land Rover Vale 150 mil Dólares Una Camioneta De Esas Más De Dos Millones De Pesos Y Eso Valen Y Yo Pero Es pura Apariencia Y Eso Es lo Que Estaba Viendo Aquí Azaf Se Estaba Dejando Llevar Por Las Apariencias Que Demuestran Los Demás Y Luego Sigue Diciendo En El Versículo 5 No Pasan Trabajos Como Los Otros Hombres No Son Azotados Como Los Demás Hombres Por Tanto La Soberbia Los Corona Son Altivos Se Cubren De Vestido De Violencia Son Prepotentes Los Ojos Se Le Saltan De Gordura Logran Con Creces Los Antojos Del Corazón O sea Lo Que Quieren Lo Tienen Y Ahí Estaba Azaf Mirando Y Eso Comenzó En Su Lucha De Su Corazón Bueno Contra El Corazón Trayendo Estaba Perdiendo Las Fuerzas Si Estaba Minando Estaba Desmayando Sigue Diciendo En El Versículo 7 En El 8 Se Mofan Y Hablan Con Maldad De Hacer Violencia Hablan Con Altanería Ponen Su Boca Contra El Cielo Ahora Ya No Solo Contra Todos Sino Contra Dios Mismo Y Su Lengua Pasea La Tierra Se Pasean A Todo El Prójimo Lo Menosprecian Lo Calumbrian Se Burlan Todo Hacen Dice Versículo 11 Y Dicen Como Sabe Dios Y Hay Conocimiento En El Altísimo He Aquí Estos Impíos Sin Ser Turbados Alcanzaron Riquezas Y Ahí Está Todo Aguitado Y Miren Lo Que Dice En El Versículo 13 Verdaderamente En Vano He Limpiado Mi Corazón Si Que Le Pegó Fuerte Si Que Sus Fuerzas Empezaron A Disminuir Si Que En Su Lucha De Estar Allí Para Vencer Con El Bien El Mal De Pronto Empezó A Considerar Del Otro Lado Que Todo Les Va Bien Entre Comillas Y Su Fuerza Empezó A Decrecer Y Empezó A Desmayar Y Dijo Algo Insensato Verdaderamente En Vano He Limpiado Mi Corazón O sea No Tiene Sentido Que Yo Me Haya Guardado Desde Mi Juventud Diciendo Asaf Que No Haya No Me Haya Ido Con Los De La Escuela Los De La Universidad A Sus Fiestas Esas Que Todos Van Me Perdí De Los Mejores Momentos De Mi Juventud Y Hablando De Juventud Que Ya Se Me Está Yendo Pero Cuando Yo Tenía 20 Años Que Fue Cuando Conocí Al Señor Pues En Mi Plenitud De La Juventud 20 Años Y Mis Compañeros De La Universidad Pues Me Hacían Bullying Siempre Ha existido Eso De Bullying Como Olivares Como Tú Vas A Dejar La Vida Que Vas Estar Ahí En El Templo Metido Ahí Cantando Cancioncitas No La Vida Hay Que Vivir Y Se Burlaban Y Yo Estaba Así Como Queriendo Vencer Y Pasó Un Año Y Pasó Otro Año Y Pasó Otro Año Y Pasaron Cuatro Y Pasaron Cinco Ya Pasaron Cuarenta Ninguno De Mis Amigos De La Universidad Queda Con Vida Ahora Si Que Como Elía Solo Yo He Quedado Todos Murieron Y Algunos De De Fea Manera Algunos De Ellos Asesinados Otros Exceso De Alcohol Otros Exceso De Drogas Uno Que Me Encontré Por Allí Que Todavía Vive El El Único Esposa Lo Abandonó Porque La Engañó Entonces Ya Pasaron Cuarenta Años Yo Tuve En Mis Inicios Como Cristiano Tuve Ese Tipo De Luchas ¿Por Que? Porque Estás Aprendiendo Estás Tratando De Vencer Con El Bien El Mal Y Quizás Tuve Momentos De Esa Lucha Valdrá La Pena Cuando Veo Que Todos Mis Amigos En Aquel Tiempo Se Veía Como Que Disfrutaban De La Vida Y Luego Ya Como Cristiano Llegaban Vámonos Olivares Y Me Hacían Y Se Veían Todos Alegres Por Las Chelas Que Traían Encima ¿A Poco No Extrañas Esto? Me Decían Es Tremendo Y Yo Agarraba Mi Biblia Y Me Iba Y Llegó Un Momento En Que Asaf Dijo Verdaderamente En Vano La Pregunta Es En Vano Es En Vano No Lo Que Pasa Es Que Son Momentos De Debilidad Que Todos Podemos Tener Por Eso Pablo Dice No Seas Vencido De Lo Malo Sino Vence Con El Bien El Mal No 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 Dice A Los Corintios Vuestro Trabajo En El Señor No Es En Vano Recordando El Texto De Galatas 6 No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque A su Tiempo Cegaremos Si No Desmayamos Y Bueno En Mi Caso En Mi Experiencia 40 Años Después De Haber Conocido A Jesús Que Tuve Momentos Así Ahora Ya Son Tiempos Diferentes Porque Porque Los Años Te Hacen Aprender Muchísimas Cosas Y Si Quizás En Algún Tiempo Dije Fue Fue En Vano Así Como Un Momento Como El De Asaf Pues Al Paso De Los Tiempos Ya He Cosechado Lo Que Sembré Y No Fue En Vano Ya He Recogido Mucho De Lo Que Sembré Al Dedicar Toda Mi Juventud Y Mi Vida Al Servicio De Dios Por Ejemplo Cuando Hace Rato Chuyga Me Dice Oye Va Haber Una Boda Hoy En La Tarde Ah Quien Se Casa Pues Fulana De Tal Este Sultano Ay La Semana Antepasada Se Casaron Otros Y Muchos De Ellos Son Jóvenes Que Nos Todavía Más Allá Los Padres De Ellos Me Tocó Casarlos O sea Unirlos Delante Del Señor Y Ver Cómo Tuvieron Sus Hijos Cómo Fueron Formados Cómo Han Crecido Estudiaron Se Graduaron Y Ahora Se Casan Y Uno Los Ve Y Dicen Si Valió La Pena Entiende No Es Obvio Que No Fue En Vano El Estar Luchando Siempre El Estarles Enseñando Durante Tantos Años Estarles Enseñando Domingo Tras Domingo Clase Tras Clase Entre Semana Jueves Tras Jueves No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque A su Tiempo Cegaremos Y Ahora Ya Se Está Dando Otra Generación Los 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 Casé A Una Generación Tuvieron Sus Hijos Los Estoy Casando Y Ya Se Están Presentando Los Hijos De Los Hijos De Los Hijos Delante Del Señor Los Primer Domingos De Cada Mes Bueno Yo Cuando Los Veo Cuando Veo Muchos Jóvenes Aquí Que Nacieron Aquí O sea Nacieron En El Abrigo De Un Hogar Cristiano Y Dice No Y Luego Los Ves Cómo Van Creciendo Cómo Cómo Van Naciendo De Nuevo Cómo Se Van Entregando Al Señor No No Pues Es Que Como En Vano Pero Se Siente Pues Aquí Que Asab Era un Hombre Joven Entonces Él Llega A Esa Conclusión Pero Acuérdense Que Él Dijo Por Poco Por Poco O sea No Se Fue Al Despeñadero No Se Fue Al Barranco Por Poco Me Deslice Por Poco Me Tropecé Y Mis Pasos Me Llevaron A la Destrucción Faltó Muy Poquito ¿Por Qué? Porque Empecé A Ver Los Corazones Altivos Codiciosos Lujuriosos Y yo dije Y yo acá Sigue diciendo En el Versículo 13 Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y lavado Mis manos En inocencia Significa Yo nunca He robado Nada Yo he Respetado La vida De los Demás O sea Es hacer El bien El bien El bien Porque Sin duda Que saber A un Hombre De corazón Bueno Dice En el Versículo 14 Pues He sido Azotado Todo el Día Y castigado Todas las Mañanas Me ha ido Como en Feria Decimos Acá en México Si dijera Yo Hablaré Con ellos He aquí A la Generación De tus Hijos Engañaría Cuando Cuando Pensé Para Saber Esto Cuando Medité Para Saber Todo Esto Fue Duro Trabajo Para Mi Por Poco Y me Voy Del Otro Bando Por Poco Y me Voy Con Los Feos Bueno Es que Acuérdense Que corazón Bueno Quiere decir Corazón Hermoso Y un Corazón Malo Es un Corazón Feo Si Por Poco Y me Voy Con Los De Corazón Torcido Por Como Por Poquito Y me Voy A Juntar Con Los De Corazón Perverso Me Faltó Muy Poquito Fue Duro Para Mi Dice Pero Luego En el Versículo 17 Nos Dice Algo Muy Interesante Hasta Que Entrando En el Santuario De Dios Esa Palabrita Hasta Habla Del Tiempo En el Que Él Tuvo Esa Lucha Donde Estaba Allí Para Vencer Y Como No 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 Se Vale Apoyarse No Se Vale Apoyarse Y Estaba Ahí Y Sentía Que Las Fuerzas Que El Otro Era Más Fuerte Y De Pronto Recobraba Fuerzas Pero Eso Era Cotidiano Y Empezó A ver Todo Aquello Que Ya Narró En Su Salmo Y Luego Nos Dice Hasta Un Momento En Que Dijo Bueno Necesito Tomar Una Decisión Que Hizo Esa Entró En El De Dios Hasta Que Entrando En El Santuario De Dios Comprendí Que Comprendió El Fin De Ellos Quienes Son Ellos Los De Corazón Malo Los De Corazón Codicioso Los De Corazón Perverso Los De Corazón Burlador Los De Corazón Duro Comprendí Cuando Estuve En La Presencia De Dios Comprendí Que Importante Es La Adoración Que Importante Y Esto Era Un Adorador Y Él Sabía Ese Secreto Pero De Pronto Miró Otras Cosas Es Triste Cuando En Las Congregaciones Como Esta Y En Cualquier Congregación Nos Juntamos Como Un Día Como Hoy Y Estamos Adorando Al Señor Y Algunos Están Con Su Mente En Otra Cosa No Están En La Adoración Porque Cuando Entramos En La Presencia De Estamos En Su Presencia Comprendemos Comprendemos Muchas Cosas A ver Cuantos De Ustedes Llegaron A Esta Reunión Con Incertidumbre Con Preocupaciones Los Afanes Estresados Algunos Tristes Algunos Desanimados Pero Empezó La Adoración Y Se Entregaron En Un Corazón De Adorador Se Entregaron La Adoración A Dios No No Si Les Pasa A Ustedes Lo Que A Mi Me Pasa Pero Como Que Las Aguas Que Veo Tempestuosas Cuando Estamos En La Presencia De Dios Empiezan A Tomar Su Cauce Empiezan A Bajar Y Al Rato Ya Terminas Todo Bien Tranquilo Algunos Están Tranquilos Que Se Duermen En La Predicación De Tanta Paz Que Les Dio el Señor Si saben De Lo Que Hablo Verdad De Como El Estar En La Presencia De Dios Decimos Bueno A fin Y al Cabo Pues Si Son Problemas De Todos Los Días Son Situaciones De Todos Los Días Pero Pero Un Día Ya No Habrá Más Llanto Ni Más Tristeza Ni Más Dolor Debo De Seguir Luchando Porque Yo Soy Gente De Bien Soy Un Cristiano Soy Un Hombre Que Tiene Un Corazón Para Dios Soy Una Mujer Que Tiene Un Corazón Bueno Que Dios Lo Está Trabajando En Mi Y Lo Que No Le Agrade De Mi Corazón Dios Lo Está Transformando Pues Voy A Seguir Luchando Y Van A Pasar Los Años Y Tú Vas A Perseverar Y Vas A Vencer Con El Bien Así Que No Nos Cansemos Pues De Hacer El Bien Porque A su Tiempo Segueremos Si No Desmayamos Dijo Pablo Pero Luego Añadió Así Que Según Tengamos Oportunidad Y Es Esta Frase Así Que Según Tengamos Oportunidad Que Es Una Oportunidad Es Un Episodio Que Dios Te Da En La Vida Para Demostrar Que Tienes Corazón Bueno Dice Hagamos Bien A Todos Así Dice Galatas 6 10 Según Tengamos Oportunidad Hagamos Bien A Todos Y Todos Involucra A Los Buenos Y A Los Malos Jesús Dijo No Si Tú Saludas Al Que Te Saluda No Hay Mucho Mérito Si Tú Oras Por Que Ora Por Ti Bueno Yo Estoy Parafraseando También No Lo Dijo De La Oración Pero Si Saludas A Los Que Saludas Que Mérito Tenéis Si Haced Bien A Los Que Os Hacen Bien Que Mérito Tenéis Ah Dice Más Bien No Resistáis Al Que Es Malo Resistir Es Un verbo Que Significa Contradecir Lo Que Vermalmente Te Agreden Y Tú Le Respondes La Agresión Verbal Te Calumnian Y Tú Lo Calumnias Se La Regresa Pone En su Facebook Que Tú Tienes Cara De Hamburguesa Doble Y Tú Tienes Cara De Hamburguesa Búfalo Tan Más Grandotas Bueno Creo que Ya Ni Existen Verdad No Dice Jesús No 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 Tú No Le Amigo Tienes Sed Dale De Beber A Ver A Ver A Ver Vamos A Puntualizar Aquí Tienes Algunas Personas Que Consideras Que No Son Tus Amigos O Que Más Bien Son Tus Enemigos Que Te Hacen Bullying Que Te Atacan Que Te Han Defraudado Que Te Han Hecho Algún Mal Que Te Han Herido Que Se Yo Todos Yo Creo Que Todos No Ahora Dice Este Texto Así Que Dice No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque Llegará El Tiempo De Cosechar Así Que Según Tengamos Oportunidad Hagamos Bien A Todos Tú Te Atreverías A Que Si Te Das Cuenta Que Esa Persona Que Te Agredió Que Te Estafó Que Se Burló De Ti Que Estaba Allí Como Decimos En México Cuchillito De Palo Verdad Y En Su Facebook Escribe Muchas Cosas Feas De Ti Si Tú Si Tú Te Te Dieras Cuenta Que Entró En Una Desgracia Que Perdió Su Trabajo Tuvo Un Accidente Y No Puede Trabajar Y No Tiene Para Darle De Comer A Sus Pequeñitos ¿Tú Te Atreverías A Llevarle De Comer Les Estoy Preguntando Nada Más Tres Y Los Demás ¿Qué Van A A Lo Me Me Explique ¿Me Explique O No? Luego ¿Por qué No Contesta Que La Pensaron Demasiado ¿Por qué La Pensan Demasiado? Jesús Ya Asume Que Los Cristianos Tenemos Un Corazón Bueno Como El De Él Y Dios Se Va A Dar La Oportunidad De Demostrar Cómo Está Tu Corazón En Ese Punto No Hace Mucho Yo Tuve La Oportunidad Y También La Prueba Con Una Persona Que Bueno Dice Que Es Cristiano Yo No Voy a Poner En Tela De Dudas Y Eso No Pero Él Dice Que Es Cristiano Pero Que Estuvo Cuchillito De Palo Como Decimos O Sea Golpe Golpe Y Golpe Y Oye Que Dijo Esto Oye Que Dijo El Otro Y Bueno La Biblia Dice Si Te Maldicen Que Dice Tu Bendícelo Ahí Ya Estás Ya Estás En Esa Lucha Me Explico Estás Te Dice Dos Feas Y Tú Le Empujas Más Empújale Más Bendícelo Tres Veces No Te Dejes Vencer Del Mal Sino Vencer Con El Bien El Mal Y Estuvo Ahí Y Yo Oraba Dios Sabe Que Yo Oraba Pero De Pronto Me Enteré Que Entró En Desgracia En Una Situación Inesperada Y Ahí Dios Me Dio La Oportunidad De Hacerle Bien Al Que Me Hizo Mal Dios Me Probó También A Mi Si Entonces Claramente Oí La Voz De Dios Que Me Dijo Que Vas A Hacer Ya Te Enteraste Lo Que Le Paso Pues Si Voy A Orar Por Él Y Que Más Porque Orar No Cuesta Nada Económicamente Hablando Digo Porque Su Situación Ameritaba Recursos Económicos Bueno Pues Ahora No Cuesta Nada Ciertamente Y Que Más Me Dijo El Señor No Bueno Pues Este Haré Mi Parte Y Le Di Una Cantidad Cuando Él La Recibe Pues Se Turbó Todo Obviamente Pero Allí Allí Ya Me Di Cuenta Que Sigue Sigo Luchando Del Bien Contra El Mal Y Por Eso La Biblia Nos Enseña No Nos Cansemos De Hacer El Bien Entonces El Corazón Bueno Tiene Que Ser Un Corazón Resistente Para Estar Luchando Siempre 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 Para Ser Como Su Señor ¿Cuántos Quieren Ser Como Jesús Las Bendiciones De Dios ¿A Cuántos Les Gustan Las Bendiciones De Dios A Todos A Mi Me Encantan A Ustedes Les Gustan También Oh Que Bonito Es Hablar De Las Bendiciones Del Señor Lamentablemente A Veces Los Que Enseñamos La Biblia No Nos Tomamos El Tiempo Para Escudriñar Bien Sobre El Tema Y Decimos Cosas Muy A La Ligera Sobre Las Bendiciones De Dios Te Pide Y Reciba Y Disfrute Dicen Unos Otros Dicen No 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 Tú Cuando Necesites Algo Mira Es Como Una Chequera Agarra La Chequera De Las Promesas De Dios Y Escríbe La Y Cóbrala Otros Otros Dicen No Tú Nada Más Dí La Bendición Venga Sobre Mí A Las Tres Una Dos Tres Ya La Recibo La Tengo La Disfruto Y Ya Te Viene No Hermano No 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 Si eso Fuera Verdad Uy Que Lindo Sería No Pero No Es Así Hace Una Semana Que Estaba Visitando Casa De Oración En Tijuana Una Señora Me Dijo Ay Serle Al Señor Por Los Mensajes Que Usted Hay Uno Dice Que Pues Al Fin Entendí Después De Tantos Años Ay Hermano Por Años Dice Ahí Estoy Yo Confié Me Miraba Al Espejo Dice Tú Eres Rica Y Yo Escuchándola No Entonces Yo Reclamaba Las Promesas Del Señor Y Declaraba Y Decretaba Y Establecía Y Ordenaba Y Iba Y Le Arrebataba Al Diablo Lo Que Me Quitó Y Le Pisaba La Cola Y Quién Sabe Cuánta Cosa La Señora Y Yo Ah Si Hermana Y Le Funcionó Nada Pasaron Más De Diez Años No Me Funcionó Nada Y Entonces Yo Le Digo ¿Sabes Por qué No Te Funcionó Porque A Disfrutar De Las Bendiciones De Dios Pero Nunca Te Enseñaron Que Todas Las Bendiciones Hasta La Salvación Para Que Alguien Pueda Disfrutar De La Grandísima Bendición De La Gracia De Dios En La Salvación Tiene Que Creer Arrepentirse Convertirse Si no Hay Arrepentimiento No Hay Perdón De Pecados Ahí Está Condicionado Todas Las Promesas De Dios Están Condicionadas Por eso Yo Les Digo Al principio ¿Cuánto Les Gustan Las Bendiciones De Dios A Todos Nos gustan Pero Están Condicionadas Todas No Vas a Con Que Deseamos Por eso Lo Peligroso De Escuchar Predicadores Que Dicen Tú Mereces Lo Mejor Lo Que Merecemos Es El Infierno Eso Es Lo que En Sentido Estricto Merecemos Si o No Por Pecadores Y La Paga Del Pecado No Merecemos Nada Eso Es Lo Peligroso De Escuchar Ese Tipo De Enseñanzas Que Tú Mereces Lo Mejor Que Tú Mereces Traer La Mejor Ropa Que Tú Mereces El Mejor No No Merecemos Nada Entonces Nada más Escríbele Al Banco De Dios Y Se Te Será Dado No Se Los Voy A Demostrar Deuteronomio 6 17 Nada más Un texto Hay 20 Mil Textos Pero Con Uno Basta Ya Entendemos Esta Parte Deuteronomio 6 17 Pues si Todos amamos Deseamos las bendiciones Pero no todos Hacemos lo recto Y lo bueno Delante de Dios Y mira lo que dice aquí Guardad Guardad Significa obedecer Guardad Obedece Cuidadosamente De manera meticulosa Desde el mandamiento Más pequeño Se acuerdan cuando dijo Jesús Aquel que Enseña Este Estos pequeños Mandamientos Será grande En el reino De los cielos O sea Hay pequeños Mandamientos Y hay otros Mayores El mayor es Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Pero hay otros Más Pequeñitos Y si Los enseña También serán Grandes En el reino De Dios Guarda Cuidadosamente Los mandamientos De Jehová A vuestro Dios Y sus testimonios Sus estatutos Que te ha mandado Y mira el 18 Aquí está la condición Y haz Lo recto Y lo bueno Ante los ojos De Jehová Haz que Lo recto Y lo bueno Ante los ojos No de los hombres Sino ante los ojos De Dios Que mira el corazón Y las intenciones Del mismo Haz lo bueno Lo recto Ante los ojos De Jehová Para que Te vaya bien Ahí está Ahora yo les pregunto ¿A cuantos quieren Que les vaya bien? A todos A mí Yo quiero que Me vaya bien Pero cuál es La condición Aquí Hacer qué Ya ven Haz lo recto Y lo bueno Para que Te vaya bien Y entre Si poseas La buena Tierra Que Jehová Juro a tus padres Si Se las prometió Pero si ellos Obedecían La obtendrían Y como Los que salieron De Egipto Se quejaron Murmuraron Se pelearon Ofendieron A Moisés Se pelearon Contra Dios Dios se disgustó Con ese pueblo Y no entraron ¿Por qué? Porque no hicieron Nada bueno Hicieron Todo lo contrario A lo que es Recto Hicieron Todas las cosas Como ellos quisieron Haz lo recto Y lo bueno Ante los ojos Del Señor ¿Por qué Ante los ojos Del Señor? Porque los demás Los podemos Podemos poner Apariencias ¿No? Por ejemplo Mira Es bueno Que tú le Que tú ayudes Por ejemplo Si ves a alguien Que tiene necesidad Un enfermo Por ejemplo Y tú dices Ay mira El vecino Está enfermo Entonces tú Tú vas Y le dices Tiene algo ¿En qué le puedo ayudar? Dice ¿Qué cree vecino? No tengo para mi medicina ¿Y cuánto cuesta su medicina? Mil quinientos pesos Y tú Tú traes Tres mil En la bolsa Entonces dices Híjole Aquí traigo Bueno Le voy a dar Pero Pero luego Me la voy a cobrar Porque él trabaja En el ayuntamiento No, no, no Fíjate Hiciste lo bueno De manera incorrecta ¿Me estoy explicando? No, no Fíjate Dice Haz lo recto Y lo bueno O haz lo bueno Y lo recto O sea Van de la mano Porque a veces Podemos hacer cosas buenas De manera Incorrecta Con corazón Incorrecto Les voy a contar Una experiencia Que me pasó a mí Una ocasión Y de esto No hace mucho Hace unos cuantos meses Diciembre Para ser exactos Estoy en mi casa Y el Señor Me habla Estoy meditando Y el Señor Me dice Yo tengo algo Contra ti Ay Se siente feo Eso Porque solamente Dos veces En mi vida Me lo ha dicho Esa fue la segunda Mira Has hecho cosas bien Pero tengo algo Contra ti Y me acordé Del mensaje De apocalipsis De las siete iglesias Mira Tú has hecho Lo bueno Has ayudado aquí No has No has aceptado Falsas doctrinas Etcétera Exalta lo bueno Dice Pero Pero Tengo contra ti Pero tengo Contra ti esto Pero tengo Contra ti O sea Por un lado Podemos hacer cosas Buenas Pero de manera Incorrecta Ese es el punto aquí Entonces yo le dije Señor ¿Qué? Él me dice Tú recuerdas Cuando yo te dije Y de esto Hacía como Ocho años Diez años Tal vez Nada más Yo decía Que dormía Como bebé Sin cargo De conciencia Y Pero ahí estaba Eso Que a Dios Que vio Vio mi corazón También A él no se le pasa Nada Me dijo ¿Tú te acuerdas Cuando yo te dije Que fueras de mi parte A exhortar A este pastor? Oh sí señor Y fui Y le dije Lo que tú Me dijiste Me dijo Sí Sí lo hiciste Y me obedeciste Y eso está bien Pero la manera En que lo hiciste No fue Como a mí Me agrada Yo dije Yo dije ¿Cómo? ¿Qué hice? Pues recuérdalo Y bueno Ante el señor ¿Qué podemos esconder? Ciertamente Yo le obedecí Fui Y exhorté Este pastor De parte del señor Recibió la exhortación Él Pero la manera En que yo lo hice No lo hice En la manera correcta Porque Galatas 6.1 Dice Hermanos Si alguno fuere Sorprendido En alguna falta Los que son espirituales Restáurenle Con espíritu De mansedumbre Considerándote A ti mismo No sea que tú También seas tentado Y caigas en el mismo error Del que estás reprendiendo Espíritu de mansedumbre Ahí fue Cuando a veces Nosotros nos creemos Creemos que estamos En lo justo En lo verdadero Que así Y tratamos de defender Las cosas de Dios Y cuando lo hacemos No lo hacemos Como dijo El apóstol Pedro Que cuando nos demanden De la fe Que nos ha sido Dada Dice Háganlo Con mansedumbre Así dice No Y la verdad Que no había Mucha mansedumbre Bueno Poquita Bueno La verdad Es que casi nada O quizás Tal vez No hubo nada Más bien Más bien Eso fue ¿Por qué? Porque el corazón De mi hermano El pastor Lo herí Pasaron 10 años Casi 10 años Y el Señor me dice Tengo algo contra ti Hiciste lo bueno Pero no lo hiciste De la manera correcta Porque a veces A veces Nos sentimos Más buenos que Dios A veces Nos sentimos Más justos que Dios Más defensores De las causas De Dios Que el mismo Dios Entonces yo dije Ay Señor Entonces comprendí Comprendí Y le dije Oh si Señor Perdóname Dice Ahora tienes que Pedirle perdón A tu hermano Yo le dije No si Está bien Entonces Yo En mi corazón Dije Pero ya no tengo Su correo Yo perdí todo Contacto ¿Cómo hago? Y hagan de cuenta Que hoy Hoy me sucede eso Y al siguiente día Recibo un correo Bueno Entran cientos De correos Pero Cuando los abro Se ve así ¿Verdad? Cientos de correos Pero de pronto Me fijo en uno Que decía Por favor Léalo Desde Madrid España Madrid España De cientos De cientos Lo toco Y se abre el correo Y era una señora Que decía Pastor yo quiero Agradecerle Por unos mensajes Que estoy escuchando Una serie Y había bendecido En mi corazón Solo era para eso Decirle que oro Por usted Y mi familia Y estamos muy contentos Yo vivo en Madrid En España Así es que Pues un abrazo Hermano Yo me congrego En la iglesia Tal Y cuando leo El nombre de la iglesia Digo Ay no puede ser Y le contesto Y le digo Oye Esa iglesia donde te reúnes El pastor es Fulano de tal Y me dice Si el es mi pastor Y yo digo Ay señor O sea Cuando Dios quiere Que arreglemos las cosas Luego el va a moverse A veces Porque se tardó Diez años Con David Se tardó Un año David En reconocer Que había pecado Con Betsabe Y yo le dije Oye Por favor Me investigas O me pasas Por favor El correo personal De tu pastor Y me dice Si como no Y me lo manda A los pocos días Y me dice Aquí está El El correo Pastor Pero estoy un poco triste Porque fíjese Que cuando yo le dije A mi pastor Que yo estaba Escuchando un pastor Mexicano De Guadalajara Mi pastor Hizo así como Una reacción Ah si A quien estás Escuchando Le preguntó A un pastor Como se llama De donde es Es de Guadalajara Oh de Guadalajara Y como se llama Se llama Chuyo Olivares Y el hizo una reacción Dice Entonces dice ella Que le preguntó Lo conoce Dice Si Fuimos amigos Pero algo pasó Que lastimó Mi corazón Claro Si había pasado Pero dale mi correo Le dice Dile que espero Su correo Entonces yo Este No tardó Ni un día El señor Y cuando estoy Escribiendo Le me dice El señor Ey Ey Pero no te justifiques Como suelen hacerlo No fue mi intención No quise Hacerle Que quien sabe Que puro rollo Puro rollo Esa es la verdad Dice No vas a decir Nada de eso Vas a decir Mira No te retractes De lo que yo te dije Que hicieras De exhortarlo De eso no te vas a retractar Pero si vas a pedir perdón De la manera Y la actitud que tomaste Hacia con él Y le escribí así Sin Sin dar por las ramas Como decimos Oye hermano Mira así Así Te pido perdón Dios Me mostró Entendí Comprendí Que no fue la manera Etcétera Etcétera Y me contestó Casi inmediato Y me dice Chuy No sabes Como esperaba yo Este correo Dice Dios sabe Cuanto os amo Así En España Si tienen esa Todavía Dice Cuanto os amo Dice Muchas veces Cuando coincidíamos En algún evento O que yo iba a predicar A su iglesia Me presentaba Como su pastor O sea había una cosa Muy unida Pero algo pasó Empezó a tomar caminos Que yo sabía Y por eso Dios me dijo No Dile Dile Que vuelva Que vuelva Que no sé Entonces yo llego Pero no lo hice De la manera correcta Para eso Dios Me llevó En ese momento Que me estaba mostrando Me llevó a ese episodio Cuando David Es ungido Como rey Y de pronto Pregunta Él Tiene un corazón De adorador Y él preguntó ¿Y el arca Donde está el arca? Y le contestaron No Desde los tiempos De Saúl El arca Fue capturada Por los filisteos Y eso habla De Del corazón A Saúl No le interesaba La presencia De Dios A Saúl No le interesaba Que el corazón Del adorador Se enterneciera Se quebrantara En la presencia De Dios Él era Vamos a la guerra Y vamos a conquistar Y los filisteos Habían tenido Una guerra Con Israel Y les habían Secuestrado El arca De la alianza Donde estaba El maná Las tablas De la ley Y la barra De arón Que reverdeció Y simbolizaba La presencia De Dios Era un artículo Sumamente importante Espiritualmente Hablando Pero Saúl Se queda en Corea ¿Para qué me sirve? No sirve de nada Entonces David Dice No, no Necesitamos El arca Traigamos El arca A la casa Del Señor Y armó El ejército Y fue Y se las arrebató Hizo un tabernáculo Y la puso En medio Pero en el trayecto De la Captura Del arca Dice que David La puso En una carreta En un carro Tirado por bueyes Por animales De carga Y puso Allí el arca Y David Iba brincando Y danzando Y los instrumentos De música Las trompetas Los chofares Las arpas Todos Los símbolos Resonaban La gente Danzaba Gritaba Porque Volvía el arca De la presencia Del Señor Allí al tabernáculo Era una fiesta De adoración Tremenda Y David Estaba Profundamente Gozoso Su corazón Rebozaba Adoración Todo Pero de pronto Los bueyes Tropezaban Y el arca Estaba a punto De caerse Y un hombre Llamado Usa Quiso detenerla Y cayó Muerto Allí al instante Y David Se turbó Y le preguntó A Dios Señor ¿Por qué Pasó esto? Dice Porque habéis Violado Mis estatutos Entonces ¿Qué hizo David? Se fue a la ley Fue a las escrituras Las abrió Oh Dijo Y descubrió Que descubrió El mandato De Dios Que el arca Debía ser Trasladada En los hombros Por los levitas Tenía unos aros Donde pasaban Un travesaño Y cuatro levitas Los cargaban En los hombros Eso es una lección Tremenda Que las cosas Son a la manera De Dios No a nuestra manera Entonces nosotros Podemos hacer Algo bueno De manera Incorrecta ¿Me expliqué? Yo lo entendí Y así nos pasa Siempre habrá Cosas en nuestro corazón Que ni enterados Estamos Que están anidadas Ahí Sin embargo El Señor Que ve Y estima El corazón Bueno Y recto Nos va a limpiar Para purificarnos Mucho más Nuestro corazón O sea Ese episodio Que yo les conté De esa experiencia Yo lo que pude ver Fue el cuidado De Dios Claro Me sentí mal Cuando te das cuenta Que le fallas a Dios Te sientes mal Pero también Vi el cuidado De Dios Si O sea No me la dejó pasar Quizás se tardó Pero Él conoce El tiempo Y el momento ¿Por qué son Las cosas así? La respuesta La respuesta Es muy sencilla El Salmo 25 8 Nos da la respuesta No tienen que buscarlo Se los leo Dice Bueno y recto Es Jehová Si haces Lo bueno Y lo recto Delante de Jehová Porque bueno Porque bueno y recto Es Jehová Ese es su corazón Él es bueno Siempre Sus bondades Están ahí Para darlas A sus hijos Pero también Lo hace De la manera correcta En el momento correcto Y eso es lo que Él quiere Que nosotros Desarrollemos En nuestro corazón Un corazón bueno Y recto Entonces Si Él es bueno Y recto Dice Por tanto Él enseñará A los pecadores El camino Nosotros hermano Podemos tener Un corazón humilde Pero habrá algún Espacio ahí En el corazón Que tiene problemas Con el orgullo Puedes tener Un corazón generoso Pero puede haber Un espacio En el corazón Que tengas un corazón Rencoroso Y así Etcétera Etcétera Vamos a ver Para finalizar Una historia Es una historia Muy muy Tiene muchas lecciones De un rey De Israel Se llamó Ezequías Ese hombre Dice la Biblia Vaya viendo su Biblia En segunda de Reyes Capítulo 18 Ese hombre Ezequías Dice la Biblia Que Tenía un corazón Bueno Tenía un corazón Recto Muy semejante Al de Dios Sin embargo Dios Trato en otras áreas Del corazón De Ezequías Vamos a leer Segunda de Reyes 18 1 Dice así En el tercer año De Oseas Hijo de Ela Rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías Hijo de Acas Rey de Judá Cuando comenzó A reinar Era de 25 años Muy joven Y reinó En Jerusalén 29 años El nombre De su madre Fue Abi Hija de Zacarías Fíjate el versículo 3 Hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Aquí Aquí la palabra recto Viene del término hebreo Yashar Yashar Significa Emparejarse A algo Algo Alguien Subir al nivel De algo O de alguien Que significa Aquí Que Ezequías Se elevó Se emparejó Al corazón De Dios Su corazón Recto Hizo cosas Rectas Ante los ojos De Jehová Dice Conforme a todas Las cosas Que había hecho David Su padre Y entre otras cosas Dice el versículo 4 Él quitó Los lugares Altos Donde la idolatría Desviaba a Israel Quebró Las imágenes Cortó Los símbolos De acera Que usaban Israel Que había caído En la idolatría Pero si Mira lo que viene A continuación E hizo pedazos La serpiente De bronce Que había hecho Moisés Porque hasta entonces Le quemaban Incienso Los hijos De Israel Y la llamó Neustán Que significa Esa cosa De bronce Eso es En el En el hebreo Es una Es una expresión Despreciativa Esa cosa De bronce Que había pasado Si Se acuerdan Ustedes De ese episodio Que narra Números 21 Cuando Israel En el desierto A causa De su murmuración Y queja Dios tenía Que disciplinarlos Dice que Permitió Unas serpientes Que mordían A los israelitas Y ellos Y morían Entonces Esta serpiente Dios le dijo A Moisés Hazte una serpiente De bronce Y levántala En un asta Y este es Dice para que Cuando alguien De Israel Sea mordido Miren Esa serpiente Levanta En un asta Y sean sanados Entonces Ese era un acto De fe Y esa serpiente De bronce Es un tipo De Cristo Del cual El mismo Hablo Que bastaba Una mirada De fe Para ser salvos Y el dijo Y así como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Para que Todo aquel Que en el cree No se pierde Más tenga vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Etcétera 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 Juan capítulo 3 14 al 16 Un tipo de Cristo Basta una mirada De fe Como dice el coro Antiguo Una mirada De fe Es la que puede Salvar al pecador Pero en el caso De Israel Era Una serpiente De bronce Que simbolizaba El juicio Del pecado Allí Serpiente De satanás Lo venció En la cruz Etcétera Etcétera No tengo tiempo Para explicar Mucho sobre eso Pero Había pasado Los años Habían entrado A la tierra Y se había convertido Esa serpiente Ese Esa Objeto Se había Convertido En un En un asunto En un objeto De adoración Esto Había Desviado La adoración A Dios Entonces Ezequiel Se vio Forzado En su corazón Recto A no permitir Que el pueblo Siguiera La idolatría Y se siguiera Desviando Toda ayuda Que nosotros Tengamos Para expresar Nuestra fe Como algún Instrumento Alguna Algo Feto Si te voy a poner Algunos ejemplos Pero son Que sean Cosas Que Interrumpen Nuestra adoración Porque le daban Más importancia A las cosas Con las cuales Usamos Para adorar Que a Dios Mismo Esto nos va a conducir A la superstición Nos conduce A la idolatría Y a otros males Que son muy Peligrosos Entonces Debemos De tener Un corazón Bueno y recto Para no Pervertir Nuestra fe Fíjese Que importante Porque la verdadera fe No necesita Ese tipo De De fetiches O de De herramientas No Nos basta La palabra de Dios Nos basta La fe Y la oración Eso es todo Lo que necesitamos Por eso es que Debemos de tener Cuidado De que las cosas Que Que usamos O que Usemos Para que Nos ayuden Nuestra devoción Y adoración A Dios No se vuelvan Objetos De adoración Por ejemplo Ustedes saben Que la cruz Siempre ha sido Un símbolo Del cristianismo En una cruz Murió el Señor Los cristianos Si Pintaban una cruz Pero nunca La adoraron Pero se fue Corrompiendo Eso Y la gente Hoy vemos gente Que trae una cruz Colgada Por ejemplo Bueno Puede traerlo En un anillo Una cruz Yo lo veo En muchos cristianos Pero Pues ese es Un símbolo Nada más El problema Está cuando Tú tomas la cruz Que traes ahí Colgada Y luego la besas Y luego Ay crucecito Y cuídame Porque no sé qué Porque la llorona Me va a agarrar En la noche Y cuídame cruz Santa cruz Del Cerro del chiquihuite Entonces tú Entonces tú dices A ver A ver A ver A ver Espérame ¿Cómo que la cruz Qué? No pues la cruz No la cruz Qué? No pues me protege No espérame ¿Cómo? Eso fue lo que estaban Haciendo con la serpiente De bronce Si Yo he visto Lugares donde Este Así muy solemne Y luego de pronto Sacan un chofar Un chofar es un cuerno De un carnero Que son las trompetas Del antiguo testamento Y lo tocan ¿Han oído eso? Bueno Algunos le atribuyen Que cuando lo tocan La unción cae Por favor Por favor Otros dicen Lo tocan Y dicen Y liberación Entonces empiezan Ya somos libres Por el toque De un cuerno Que a veces Hasta mal huele Por favor Hermanos Por favor Iglesia Del Señor En todo el mundo No hagan Su neustán Y el corazón Recto De Sequías Dijo No Y la hizo Pedazos Eso estaba Evitando La desviación Del pueblo No sé Cuántos de ustedes Recuerden Hace algunos años De unos años Para acá Los que tienen ya No sé Diez años atrás Quizá menos Ustedes recuerdan Que durante la adoración Aquí Hay panderos Y ciudadanos Estandartes Pero pronto Se empezaron Se empezaron A usar Unos mantos ¿Se acuerdan? Y empezaron A usar Las panderistas Unos lienzos Grandes Y hacían Allí Unas representaciones Simbólicas Los colores Todos tienen Todos tienen Su interpretación Su simbología Etcétera Pero un día Un día En un evento Y había una adoración Exaltada De pronto Sacaron Sacaron Un lienzo Grande Que abarcaba Lo tomaron Por ese pasillo Y por este otro Y lo pasaron Por el medio ¿Si? Entonces yo empecé A ver Que la gente Agarraba Estaba allí Y luego Yo me quedo Así viendo Y estaba Toño Y otro ¿Estás viendo Lo que yo? ¿Qué onda? Hasta aquí Llegaron Los mantos Este es el último Día que se usan Claro Las panderistas Este Por un tiempo Me miraban feo Espero que de aquí En adelante Ya no me vean feo ¿Por qué nos quitaron? Porque estaban desviando El pueblo Por eso Ya parecemos Los de pare de sufrir Con el manto sagrado Entonces No, 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 no Dijimos no Mantos Y los envolvimos Y no sé Que les hicieron Se me hace que se hicieron Las camisas Que traen ahorita Los del No podemos Permitir Esas cosas No, 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 no Ahora Cuando se permiten Esas cosas ¿Por qué lo permitió El rey Que antecedió Ezequías? Porque su corazón No era recto Hacía lo que Le gustaba a él No lo que Le gustaba a Dios No como Dios Quería que se hicieran Las cosas Entonces el corazón Recto Como el de Asab Como el de Ezequías Te ubica Te hace entender Te hace comprender Las cosas Si Pero Dice en el versículo 5 Estamos en 2 de Reyes 18.5 ¿Qué más hizo Ezequías? En Jehová Dios Dice Dios de Israel Puso su esperanza Ni después Ni antes de él Hubo otro Como él Entre los reyes De Judá Oh verdaderamente Era notable Porque siguió A Jehová Dice Y no se apartó De él Sino que guardó Los mandamientos Que Jehová Prescribió a Moisés Ah que tremendo Tener un corazón Bueno Y recto Ezequías Fue un hombre Que sin embargo A pesar de tener Esa área En su corazón De rectitud De un corazón Bueno Todavía tenía Cosas Que quedaban Ahí en su corazón Que Dios Tenía que seguir Tratando Como decía Hace un momento Tú puedes tener Un corazón Generoso Pero por otro lado Puedes tener Un área en tu corazón Que es rencoroso Y Dios Lo va a tratar Por eso Esta serie Examinando nuestro corazón Y eso es exactamente Lo mismo que Dios Hizo con Ezequías Es lo mismo Que hace con nosotros Porque vamos a ver Como Dios Tuvo que tratar Otra área En su corazón Dice Nos vamos hasta El capítulo 32 Y final Segunda de Crónicas 32 16 ¿Qué había sucedido Ahí? ¿Qué había sucedido ahí? Senaquerib Un rey pagano Rey de los asirios Quería llevar Los esclavos Y arma una guerra Contra Israel Pero de una manera Bien burlesca Fea Dice Segunda de Crónicas 32 Y otras cosas Y otras cosas más Hablaron sus siervos O sea De Senaquerib Contra Jehová Dios Y contra su siervo Ezequías O sea Se burlaron Blasfemaron Etcétera Versículo 17 Además de esto Dice Escribió Senaquerib Cartas En que blasfemaba Contra Jehová El Dios de Israel Y hablaba Contra él Diciendo Como los dioses De las naciones De los países No pudieron librar Su pueblo En mis manos Tampoco el Dios De Ezequías Librará Al suyo De mis manos Dice el 18 Y clamaron A gran voz O sea Los malos Los feos Clamaron A gran voz En judaico Al pueblo De Jerusalén Que estaban Sobre los muros Porque los Los querían invadir Para espantarles Y atemorizarles A fin de poder Tomar la ciudad Debilitarlos Y el mal Vencer al bien Dice el versículo 19 Y hablaron Contra el Dios De Jerusalén Como contra los dioses De los pueblos De la tierra Que son obra De las manos De hombres Mas el rey Ezequías Miren aquí está Otra vez El rey De corazón Bueno y recto Mas el rey Ezequías Y el profeta Isaías Hijo de Amoz Que era contemporáneos Oraron Que hicieron Oraron Fueron a la presencia De Dios Que hizo Asaf Oró en la presencia De Dios Que hizo Josafat Oró en la presencia Del Señor Que hizo Job Cuando le vino Aquella adversidad Oró en la presencia Del Señor Y oraron Y clamaron Al cielo Y Dios Respondió Claro Dios libera Al de corazón Recto Dice la Biblia Corazón de los justos Y Dios Lo defiende Y lo guarda Y contesta a Dios Y manda un ángel Dice el versículo 21 El cual destruyó A todo valiente Y esforzado Y a los jefes Y capitanes En el campamento Del rey de Asiria Este se volvió Por tanto Avergonzado A su tierra Y miren su final Entrando en el templo De su Dios Ahí lo mataron Espada Sus propios hijos Le cayó El juicio De Dios Ahí Versículo 22 Así salvó Jehová Ezequías Así que Salvó Jehová Ezequías Y a los moradores De Jerusalén De las manos De Sennacherib Rey de Asiria Y de las manos De todo Y les dio reposo De todos lados Les dio mucha paz Y no quedó allí ¿Se acuerdan? Lo que Lo que leímos En Deuteronomio 6 Haz lo bueno Y lo recto Para que te vaya Bien Y como Como ese rey Hizo lo bueno Y lo recto Les fue bien La gente que estaba Bajo su reinado Era gente bendecida Porque tenían paz Por todas partes Dice el versículo 23 Y muchos trajeron A Jerusalén Ofrenda A Jehová El corazón generoso Se desbordó De gratitud Y traían ofrendas A la casa del Señor Y ricos presentes Ezequías Rey de Judá También le daban Y le daban presentes De mucho valor Pero aquí está El asunto Porque dice Y fue muy engrandecido Delante de todas Las naciones Después de esto Se hizo famoso La gente lo reconocía Y decía Wow Que tremendo Ese rey De verdad Y venían de lejos A buscarlo Querían conocerlo Pero aquí estuvo Aquí estuvo El asunto Porque bueno Está él En esa bonanza Y mira lo que sucede Versículo 24 En aquel tiempo Ezequías Se enfermó ¿De qué? De muerte Se estaba muriendo Pero miren Que cosas Y oró a Jehová Quien le respondió Así de Así de simple Oró al Señor Y le respondió O sea Dios siempre Él era Bueno y recto Le pasaba algo Oraba Y Dios le respondía Le pasaba otra cosa Oraba Y Dios extendía su mano Venían los enemigos Oraba Y le daba la victoria Todo en favor Del recto De corazón ¿Quieres que te vaya bien? Hazlo recto Delante del Señor Dice Y le respondió Y le dio una señal Versículo 25 Aquí está Las consecuencias Que no supo manejar En su corazón Algo Algo que estaba Ahí en su corazón Dice el 25 Más Ezequías No correspondió Al bien Que le había sido Hecho Sino que se enalteció Su corazón Era un hombre Bueno Recto De corazón Generoso De corazón bueno Pero En su corazón Había un espacio En el que El orgullo Vivía Y a lo mejor Él no se daba cuenta Surgió cuando La gente Lo empezó a reconocer Y empezaron a llegar De lejos Y decían Ah Oh Rey ¿Quién como tú? Contrario a David ¿Se acuerdan cuando David Venció a Goliat? Que tomaron Pandero Las mujeres Y cantaron Saúl mató A sus miles Y David A sus diez miles Y a David No se le subió Eso no tenía El corazón Orgulloso No era problema En el corazón De David Pero si tenía Otra área En su corazón Y así somos Exactamente Iguales Hermanos Entonces Se enaltece Su corazón Pero miren Que tremendo Que historia Y vino La ira Contra él O sea El enojo De Dios La disciplina El castigo Y vino Contra Judá Y Jerusalén Pero miren El 26 Casi inmediato Pero Ezequías Después de haberse Enaltecido Su corazón Se humilló Wow Yo no sé Ustedes Pero a mí Me impacta La 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 sensibilidad La sensibilidad Que tenía O sea Era de corazón Son bueno Y recto Pero luego La fama Le afectó Se enalteció Dios Le tuvo que dar Y no tardó Mucho en humillarse Y se humilló Y Dios Lo vuelve A levantar Y vuelve A salvar A todos Se humilló Y los moradores De Jerusalén Y no vino Sobre ellos La ira La ira De Jehová En los días De Ezequías Y Dios Lo vuelve A bendecir Mira el versículo 27 Y tuvo Ezequías Riquezas Y gloria Pero esa gloria Ya la supo manejar Y dijo No Toda la gloria Es para el Señor Yo no puedo Quedarme con nada Todo lo que Tengo Es por gracia Lo que ahora soy O haga Es por gracia Todo es por gracia Nada es mío Todo de su mano Todo lo recibimos Toda buena dádiva Y todo un perfecto Desciende de él Yo nada más Le doy gloria Y Dios lo bendijo Pero ya sabía manejar En su corazón ¿Entiende? Dice Y tuvo Ezequías Riqueza y gloria Muchas En gran manera Y adquirió Tesoros de plata Y oro Piedras preciosas Perfumes Escudo Y toda clase De joyas deseables Asimismo Hizo depósitos Para las rentas Del grano Del vino Y del aceite Establos Para toda clase De bestias Y apriscos Para los ganados Esto si es prosperidad Hermano ¿O no? Y le está yendo bien ¿Por qué? Porque hizo lo bueno Y lo recto Y lo bueno Es pedir perdón Cuando nos equivocamos Y lo recto Es hacerlo de corazón Sincero Y cuando vas Y le pides Con alguien Que te perdone Haces lo bueno Pero tienes que hacerlo Con sinceridad De manera correcta No fingiendo Pero si tú lo haces De manera buena Y recta Te va a ir bien Y bueno Aquí vemos Una consecuencia Dios le dio Una abundancia Dice en el versículo 29 Adquirió también ciudades No eso ya es No eso ya es el La exageración De la bendición De tener tanto Para ir y comprar Una ciudad Cuando menos el rancho Ahí en Atotonilco Tú comprarías tu pueblo Profe Pues pórtate bien Ella te dice Compró ciudades Atos de ovejas Y de vacas En gran abundancia Porque Dios Le había dado Muchas riquezas ¿Quién se las dio? Sin tener que engañar A nadie Ni hacer tranzas Dios lo bendijo Le fue bien Versículo 30 Este Ezequías Cubrió los manantiales De Guijón La de arriba Y condujo el agua Hacia el occidente De la ciudad de David Hasta ingeniero Se volvió Y fue prosperado Ezequías En todo lo que hizo Pero ¿Por qué fue prosperado Hermanos? Porque hizo Lo bueno Y lo recto Ante los ojos De Jehová Pero miren El 31 Más en los referentes A los mensajeros De los príncipes De Babilonia ¿Quiénes son Estos personajes? Llegó la fama Hasta Babilonia Y dijo el rey De Babilonia Oigan Hay un rey En Israel Que se oyen Cosas tremendas De él Yo quiero Quiero que vayan Y conozcanlo Yo quiero conocerlo Quiero que sea Mi amigo Yo si quiero Un amigo como ese Y llegaron unos De Babilonia Y mira lo que dice Más en lo referente A los mensajeros De los príncipes De Babilonia Que enviaron a él O sea Ezequías Para saber Del prodigio Que había acontecido En el país Dios lo dejó O lo permitió ¿Para qué? Para aprobarle Para hacer conocer Todo lo que estaba En su corazón ¿Saben qué fue lo que pasó? Llegaron y dijeron Oh Tu fama hemos oído Venimos a conocerte Dicen que eres grande Dicen que has hecho esto Y otra vez empezó Y otra vez Todavía quedado Había quedado Un vestigio En algún rincón Del corazón De ese rey bueno Lo mismo pasa Con nosotros hermanos Lo mismo Y Dios sigue tratando Con nosotros Porque tú puedes ser Una persona muy generosa Y no te mides Tu corazón es grandote Así ¿Cómo le hacen así verdad? Así grandote Tu corazón Bien generoso Y no te mides Y sueltas Pero puedes Tener un corazón No perdonador O soberbio O puedes Tener un corazón Bien humilde Cuando Dios te habla Respondes Pero por acá En algún Rinconcito De tu corazón Puedes tener un corazón Lleno de avaricia No lo sabemos Solo Dios Conoce nuestro corazón No se identifican Con Él Yo si Somos Idénticos Dios seguirá Tratando nuestros corazones ¿Cuántos dicen Aquí estoy Señor? Si Pónganse de pie Dios no ha terminado La obra que empezó La terminará Hasta el día de Jesucristo Pero Mientras hermanos No nos cansemos De hacer el bien Amén Fortalece tu corazón En Dios No te canses De hacer el bien Sigue perdonando Sigue orando Por tus enemigos Sigue dando Sigue siendo generoso Sigue aconsejando bien No le hace que te hagan bullying No le hacen que se burlen No te canses De hacer el bien Porque a su tiempo Cegarás Si no desmayas Oremos Señor Estamos muy agradecidos Señor Con tu paciencia Y tu bondad Que has tenido Con nosotros Porque estás formándonos Conforme a tu corazón Y tú tienes un corazón Bueno y recto Tú tienes un corazón Generoso Pero también perdonador Un corazón justo Pero también un corazón Misericordioso Un corazón Que desborda paciencia Amor Y perdón Y tú nos estás haciendo Conforme A tu corazón Reconocemos Entendemos Señor Comprendemos Que podemos tener Algunas áreas Que tú has trabajado Y has pulido Y ahí están Y son para tu gloria Porque es obra tuya Pero también Reconocemos que puede haber Algunos rinconcitos De nuestro corazón Donde podemos estar guardando Cosas que a ti no te agradan Así como Ezequías Así como el mismo Asaf Pero cuando entraron a tu presencia Comprendieron Comprendieron que no había sido en vano Y así Señor Queremos pedirte que nos fortalezcas Para seguir luchando Señor En esta pelea Pelear la buena batalla De la fe Y poder decir Y poder decir Y poder decir como Pablo Algún día He terminado la carrera He guardado la fe Y ahora me espera La corona de justicia Que Dios ha prometido A los que le aman Y nosotros te amamos Señor Gracias por estarnos formando Por estar formándonos Conforme a tu corazón Danos a los que estamos aquí Señor Y ponen nosotros Formen nosotros Un corazón bueno Y recto Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Que Dios les bendiga hermanos